Tengo tres temas Tengo tres temas Tema velada Tema la ejercitación Tema COE ¿Cuál es el tema? ¿Hay algún tema que te dé mucha pereza? No, 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 no ¿Hay algún tema por el que te apetezca empezar? No, no, el que tú me digas Vamos a empezar por la ejercitación ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, tío La verdad que estoy Super centrado ahora mismo en mí mismo He venido Bastante malo de Berlín Fue un viaje bastante jodido en general Pero bueno, sobre todo La alimentación la estoy cuidando mucho También me gusta hacer ejercicio Tema es que ayer estaba muy jodido Y lo llevo muy bien, tío Es ahora mismo mi prioridad máxima por encima de Youtube, de Twitch De COI, de cualquier cosa Y bueno, se nota Yo creo que está claro Pero que algo dentro de mí ha cambiado Porque van pasando los días Y no noto que cambie nada Ya no es una cuestión de motivación Porque la motivación se te va al tercer día Tú empiezas muy motivado con el gimnasio Pero luego notas que es una cuestión de disciplina Sobre todo de disciplina con la alimentación Que es lo más importante, yo creo Pero bueno, obviamente Si luego lo puedes combinar haciendo cosas Pues es fantástico Hay algo que te esté costando más De todo Bueno, paso hambre como un hijo de puta Es así O sea, la realidad Yo usted me intento comer cosas saciantes Las verduras depende como las hagas sacian La patata al horno Ayuda, tal Pero paso hambre como un hijo de puta Podría pasar menos hambre Pero seguiría pasando hambre Al final un déficit calórico es un déficit Y yo he cambiado mis hábitos muy drásticamente Por lo tanto, haga lo que haga Voy a pasar hambre Sobre todo en ciertos momentos del día O sea, yo no paso hambre todo el día Pero las noches pueden costar algo más Sobre todo si te quedas despierto un poco más de madrugada Bueno, es normal O sea, al final estoy comiendo mucho menos que antes Y es lo que hay ¿Cómo vas con los consejos cuando aparece alguien y te dice ¿Y si haces no sé qué? A mí me reventaba Cuando aparecía el típico y te decía Cómete una manzana La manzana se hace un montón Y yo, qué pedazo de gilipollas Me como una manzana Y a los cinco minutos me quiero comer un tanque de hamburguesas Sí, bueno La gente da consejos con muy buena fe Es verdad que mi cambio físico Siempre ha dado mucho que hablar A mí me ha sorprendido Porque es una de las cosas que más ha dado que hablar en general De lo que he hecho en mi vida Porque yo creo que todo el mundo ha ido al gimnasio O lo conoce O todo el mundo ha hecho una dieta Entonces Da la sensación de que eso te da pie a opinar de todo Pero La verdad es que la gente lo suele hacer con muy buena fe Tengo un montón de gente apoyando y animándome Que ha empezado el reto también Incluso me lo dicen por la calle Y luego, bueno Pues hay otros que es verdad Que te meten más caña Y que se nota que van con maldad Pero lo hablé un poco el otro día con Valen Le dije Valen, tío Que la mayor crítica que nos puedan hacer Es que vamos al gimnasio a hacer jalon al pecho Usted, si eso te parece mal, tío Pues bueno Pues no te puedo decir nada Pero la gente en general Siempre intenta ayudar Y hay un apoyo con este tema Que yo noto que me da un puntito extra En días que no te apetece hacer nada ¿Tienes alguna teoría de por qué A la gente le gusta mucho hablar de tu cambio físico? Yo tengo una teoría Una teoría Bueno, si estuviese muy bien físicamente Tocaría bastante los cojones Sería joder ¿A este cabrón ahora qué le digo? Le tendré que decir que yo qué sé Que no ve de un ojo O que su corte de pelo no me gusta Al final Mucha gente que me ataca O que me tiene rabia por lo que sea Pues lo primero que se le ocurre es El chiste fácil con los gordos Estoy gordo, él no está gordo Y él en esa comparación Se siente superior muchas veces Bueno, sí, Ibai A ti te va muy bien Pero tú estás gordo y yo no Y te hacen las típicas exageraciones De no, tú no puedes ni caminar Tú no puedes ni andar y tal Entonces, claro Yo creo que si encima ahora Yo pesase 90 kilos Sería, hostia Pero este hijo de puta ahora ¿Qué más tiene que hacer? La verdad y usted Que tampoco le he dado muchas vueltas Pero bueno, en general Creo que Que hay un sector de gente En los que los gordos Les da rabia un poco O sea, yo lo noto ¿Sabes? Que digo, hostia cabrón Está más preocupado por mi físico Que por cómo están tus familiares Tío Una cosa es Que me critiques ciertos ejercicios Ciertas maneras de hacer las cosas Yo lo entiendo Porque cada uno tiene su punto de vista Pero hay otros Sobre todo en su momento Ahora ya no tanto Cuando empecé hace años Que dije, hostia cabrón Le estás dando una importancia a mi vida Que parece que es la tuya Pero bueno Si quieres escucho tu teoría No, no Yo pienso que es lo mismo Es como cuando hay alguien Que triunfa En esta época de De internet Donde Donde no nos gusta ver Que gente Que A gente que le va muy bien Haciendo lo que le da la gana Sobre todo en España Yo creo que pasa mucho Como que a la gente No le gusta ver Está haciendo lo que le da la gana Y le va bien todo No me gusta Hay que agarrarse a algo Donde yo lo puedo criticar ¿Sabes? Está gordo Está gordo Ha intentado muchas veces Bajar de peso No lo ha conseguido Me voy a meter con esos dos elementos Que son un poquito Los que más veo Y es como que sí hermano Que sí Que eres muy Eres muy pesado Tío Eres muy pesado ¿Cuál es tú? ¿Tienes un objetivo de peso? La verdad es que ninguno Mi objetivo es Mantener estos hábitos Pues durante toda mi vida Es verdad que No de una manera tan estricta Sobre todo cuando vaya perdiendo más peso Porque igual ya no me hace Tantísima falta Pero sí que me gusta Cuidarme a mí mismo Y he entendido muchas cosas De ciertos alimentos De calorías De qué producen en tu cuerpo Tomar según qué cosas De qué produce el no tomar Según qué tal Que es una cosa Que nunca me había parado A estudiar Ni a profundizar mucho O sea Tú te comías una pizza Y dices Bueno pues me la he comido Y ya está Sé que engorda evidentemente Pero no has ido un poco más allá De yo que sé ¿No? De muchas cosas Y me interesa O sea es una cosa Que me interesa Pero Pero eso Simplemente mantener hábitos Ciertamente saludables Toda mi vida Entendiendo que hay días Que no se podrán Pero bueno Ahora sobre todo Ir bajando sin parar Buah Yo estoy ahora Sentí el otro día Fíjate lo que te digo Creo que es la De las primeras veces En todo mi proceso De cambio físico Que sentí Cierta felicidad Porque Antes de Yo creo que era En enero O por ahí Estaba comiendo 1700 1800 calorías Y no estaba bajando de peso Encontré a una persona En mi gimnasio Que además Me conocía Y que es preparador físico Y me dijo No puedes comer tampoco Tienes que comer 2300 Y empezamos a subir calorías Y subiendo calorías Es que yo ya tenía un problema Prácticamente hormonal Porque estaba comiendo muy poco Y ya empecé a bajar un montón Y ahora estoy comiendo 2900 E incluso hay días Que bajo con eso Y es como Ese es el punto Al que Lo típico O sea Yo te iba a preguntar ¿Tú para qué quieres bajar peso? Yo quiero bajar peso Y hacer ejercicio Para poder comer más Ya está Primero porque Yo no quiero estar gordo Yo no quiero estar O sea No es una cuestión de salud Es una cuestión de Que yo no quiero estar gordo No me apetece Y luego Quiero comer lo que me dé la gana Con la menor cantidad De problemas posible Y yo hago ejercicio Y tal Por eso Y ahora ya El otro día como dije Hostia estoy comiendo 2900-3000 calorías Y me estoy manteniendo bajando God cabrón Ya God Sí Es una buena teoría Está claro que Te vas a poder permitir Más cosas en un futuro Que si pesases 150 kilos Yo quiero bajar sobre todo Pues porque estar gordo Es un coñazo absoluto O sea Es así Es decir Vas a un avión Y te cuesta ponerte el cinturón Vas a un ascensor Y todos te miran raro Porque se va a estancar Por tu culpa Vas a un coche Y no vas en la parte de atrás Porque tú eres el que más ocupas Es un coñazo total O sea Es verdad Que te imposibilitan Muchas cosas del día a día Y de Y de las cosas que se hacen Normalmente Aparte de lo que luego tú ya dices Que puede derivar en cosas más graves Lo que yo siempre he dicho en mi directo Que al final Yo no quiero estar gordo Ni nunca he querido estar gordo A pesar de que lo he estado Pero mientras esté gordo Pues me tendré que querer Y valorar a mí mismo Porque yo no puedo Porque yo no puedo bajar 50 kilos En un día Es decir Yo no puedo sacar un serrucho Y cortarme las tetas Y la barriga Me encantaría Entonces En este proceso Donde he estado gordo durante años A ti también te pasó Vas bajando Lo vas intentando Lo vas fallando Pues claro Cada uno tiene que quererse un poco También a sí mismo Porque si me levanto cada día Y digo Joder estoy gordo Soy un mierdas Yo creo que hay un momento Que entro en un bucle Que no me sirve de nada Pero es verdad Que a pesar de que Coño Intento valorarme a mí mismo Independientemente de lo que pese Pues tengo un objetivo claro Que tú también eras el que tenías Que hay gente Que lo hace en 6 meses Y otros en 5 años Porque cada persona Es un mundo Y creo que no conocemos Cada caso particular De lo que pasa por la cabeza De cada persona Sí Cada uno que sigue a su ritmo A lo suyo Con su tranquilidad Con lo que ellos consideran Que pueden aguantar Yo lo que le digo a la gente Yo por ejemplo Bajaba 15 kilos Y estaba como 2 o 3 meses Estabilizándome Bajaba 15 kilos Y 2 o 3 meses Estabilizándome Pin, pin, pin Y así todo el rato Y era la manera Que a mí me funcionaba Porque yo podía Como hacer un esfuerzo mental Muy fuerte Durante 2 meses Y bajaba en esos 2 meses Un montón Y tenía una disciplina De puta madre Y luego era como Vamos a subir un poco Las calorías Y vamos a hacer Un poco más de ejercicio Porque si no Me voy a volver loco A lo mejor Y habrá alguien en el chat Que a lo mejor Eso no le sirve Le sirve otra cosa Le sirve bajar Ojalá Escucha Ojalá Me sirviera Lo científicamente correcto ¿Sabes? Lo típico de bajar Un kilo Dos kilos al mes Ojalá Pero yo así Me desmotivo En 5 minutos Claro, ¿no? Sigue lo tuyo Sigue lo tuyo Lo que cada uno Siga lo suyo Y quiere teer O sea, no eres peor persona Ni mala persona Ni nada Exacto Por estar gordo Que hay gente de verdad Le da rabia a los gordos Le da rabia Sí Como cabrón ¿Qué quieres que haga? Pues bueno Por una Depende de qué tipo De situaciones de la vida Pues se ha acabado engordando Y aparte Yo creo que Con la gente Que tiene obesidad Y sobrepeso Y los que nunca han estado gordos Sí que noto Cierta falta de empatía En algún momento Es decir Yo que he estado siempre delgado Y nunca he estado gordo Y nunca Y no sé lo que es estar gordo Pienso que todos los gordos Están gordos Porque comen muchos bollos Por la mañana Hay muchos fosquitos Y no tiene por qué O sea Yo seguro que hay gente En el chat en general En la vida Que ha engordado 25 kilos En 4 meses Porque ha pasado Por el peor momento De su vida Por lo que sea Que no todos los casos Son así Y evidentemente Hay gente que engorda Porque simplemente Tiene una mala conducta Alimenticia Me cuido poco Tal Pero es que El cuidarte poco A ti mismo A veces Nace De otros problemas Que tú tienes En tu vida ¿Por qué te cuidas poco A tú mismo? Pues bueno Depende Hay casos y casos Habrá casos que sea Porque simplemente Te cuidas poco A ti mismo Pero hay otros Que se empiezan a dar Muy poca prioridad A sí mismos Porque están hasta La polla del trabajo Porque lo han dejado Con su pareja Porque cada fin de mes Están apretados Al máximo Y están hasta Los huevos de todo Porque has dejado de fumar Porque has dejado de fumar Le está pasando a Shiro Ayer lo hablé con él A mí me pasó Me ha dicho Que ha engordado Como 15 kilos Después de dejar de fumar Entonces es como Cabrón Deja de comer fosquitos Que sí Que todo el mundo sabe eso Pero que el tema Es que tú tengas La suficiente empatía Para entender Por qué alguien Ha engordado 25 o 30 kilos Y luego en un futuro Probablemente Los quiera perder Por eso digo Que entrar a valorar Según qué cuerpos Y qué kilos Y qué cosas Es muy complicado Yo te digo Juste Hengo los 30 kilos Gordo de mierda Tú me dices Mira Ibai Me han echado de casa Me han quemado las oficinas Y estoy solo en la vida Y me he puesto a comer Sin parar Y digo Hostia Vale Juste Pues qué quieres que te diga Tío Que luego sé que hay casos Que no son tan crudos Que simplemente es Oye ya está Me como 4000 calorías al día Y no me he movido Y juego al LOL Y punto Pero bueno Al final es una cosa Pero que están Esos hijos de puta Que comen 4000 calorías al día Juegan a LOL Y no engordan Para eso tengo un mensaje Hijos de puta Hijos de puta Sois unos hijos de puta No me habléis No me habléis No me habléis El puto Barbie Por ejemplo La madre que lo parió Tío Ese no hay manera De que engorde el cabrón Pero luego hace Luego si se pone un poco gordo Se pone a hacer ejercicio Lleva haciendo ejercicio Mes y medio Ya ha perdido todo lo que quería perder Y yo me cago en tus putos muertos ¿Quieres dejar de ver One Piece? ¿Quieres dejar de ver One Piece o algo? Me cago en Dios Tío Qué rabia de gente Qué ira Pero bueno Eso Quieran ser vosotros mismos Tranquilidad Sigan vuestros métodos Y sean felices Y ya está Y no le hagáis caso Ciencia Ya está No hay más misterio Velada Velada del año 4 ¿Qué tal? ¿Cuál es tu valoración De la velada del año 4? Bueno A mí personalmente Me gustó mucho A nivel Técnico en general Es decir Cómo Cómo fue de ritmo el programa Cómo se vio Cómo se escuchaba también Me pareció Bueno Bastante entretenido Creo que fuimos Con muy buen ritmo Para todo el contenido que había De hecho Acabamos antes de lo De lo previsto Es decir Antes de que tuviese que salir Anuel El programa había acabado Antes de De lo que ponía en la escaleta Y nada Yo me lo Me lo pasé muy bien Luego los combates Pues cada uno puede valorar Si han sido los mejores O los peores A mí es verdad que Como la performance Que hizo Virus Yo creo que ha sido La mejor Que hemos visto nunca Pero bueno En general Muy entretenido Y Me lo pasé muy bien Me gustó mucho La mente del Bernabéu Obviamente Hacía mucho calor Luego es verdad que Tuvimos el final Un poco Accidentado Pero bueno También son cosas que pasan Al final el directo No perdona Y Es así El directo no perdona Y las horas de los eventos Tampoco Si hay que irse una hora Y hay que irse Sí o sí Pues lamentablemente Es lo que Tiene que pasar Por suerte Ya te digo Al final Yo por esa parte Sí que estoy orgulloso Porque nosotros ya Habíamos terminado Lo que habíamos prometido Incluso antes de tiempo Entonces al final Estábamos esperando A que saliese Anuel Pero es decir Que por nuestra parte Sí que había tiempo Para que eso se diese Es decir No ha sido un No es que no hemos terminado el evento Porque Porque no nos ha dado tiempo Lo siento No ha sido por eso Entonces a partir de ahí Pues bueno Hoy tienes a Anuel ¿No? No Es la charla de Anuel Sí, sí, sí Me dijo también De hablar Porque al final También a nivel De lo que ha sido Su carrera Pues obviamente Es un clip Muy viral Que lo ha escuchado Todo el mundo Al final Claro Que te pase eso En la velada Son muchos millones De views en general ¿No? O sea Es como si yo en la velada Pues yo que sé Me tropiezo Y hago una voltereta Sé que ese clip Lo va a ver todo el mundo Entonces bueno Pues para explicar También un poco Su punto de vista Como lo vivió él Y demás Luego hablaremos de más cosas Y nada Espero que al final Ya el tema quede zanjado Porque es que tampoco Se puede hacer nada Es que tampoco podemos Volver atrás en el tiempo Y solucionarlo Estaría guapo ¿Tienes pensamientos Para la velada 5? Porque había gente Bueno Había pensamiento Hablando yo con Sonri Era un poco lo de Velada 5 el año que viene Dejas un año de barbecho Que la cosa se tranquilice Y es como Claro Al principio es como Pues a lo mejor Dejar un año así Y tal Puede estar guay Pero luego Luego está Gref Que dice que se quiere pegar Se quiere pegar Juan Guarnizo Está Westfall También calentito Es como Hostia Es que ya se está ofreciendo Gente Se está ofreciendo gente Tocha ¿Tú tienes algún pensamiento ¿Tú tienes algún pensamiento De la velada 5? ¿El año que viene A lo mejor se hace? ¿O tranquilidad Que es lo que más se valora? No sé con quién Hablé el otro día Que siempre pasa un poco El mismo proceso Cuando termina la velada Hay un montón de gente Que se quiere pegar Y esto hace que tengas ganas Y nada Supongo que estos meses Pensaré un poco Qué es lo que querré hacer Y en algún momento Hablaré con gente De posibles participantes ¿Has comentado algo De los cambios Que quieres hacer en tu vida O es full personal? No, no, no Personal no A nivel Sin más A nivel mío A nivel mío También en parte profesional Haré muchos cambios ¿No? O sea No por nada particular Sino de De ciertas cosas Que me apetecen hacer De ciertos caminos Que quiero tomar también A nivel de lo que es La creación de contenido Y nada Le estoy dando vueltas De cómo enfocarlo Y cómo encajar todo Pero sí Yo voy a estar Yo creo Bastante más desligado Por ejemplo De la parte Competitiva De las cosas ¿No? De esports Bueno Y de porcinos también O sea Siento que He hecho Demasiado Co-streaming Que he estado Muy al pie del cañón Del co-streaming Entonces me gustaría En mi vida Empezar a delegar En ciertas personas Para hacer según qué cosas Porque También siento que En parte lo necesito No No Mentalmente Ni nada de esto De hecho el co-streaming Me encanta Sino lo necesito Profesionalmente O sea Me siento un poco ¿Sabes? Con el techo ahora mismo Muy cerca O como muy encerrado En una cosa Y Bueno Quiero simplemente Hacer cambios El año que viene Y hacer otros proyectos Y demás Entonces Para hacer eso Necesito quitarme Otras cosas Vale Pregunta que te lanzo Don Ibai Llanos Vamos a ver No sé si No sé si lo que estás hablando Es entre comillas Marcarte una especie De Mr. Viso Lo que sea Pero ¿Qué me hace a mí? ¿Qué me hace entender a mí? Ibai Que te vas a meter en más líos Pero al final No te vas a quitar nada Porque Te puede pasar eso Estás en plan No hay que El co-streaming me gusta Pero Vamos a intentar hacer menos horas Porque me voy a meter a hacer otras cosas ¿Tú estás seguro De que al final Lo que no vas a hacer Es sumar más trabajo Más todavía A lo que ya estás haciendo? No O sea ¿Estás 100% convencido de eso? Sí, sí, sí Lo tengo Solo todo claro 100% O sea Lo he meditado Lo he pensado Lo he hablado ya también Con 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 algunas personas Y Y lo tengo claro O sea Al final hay un momento Que si quieres hacer según qué cosas Tienes que delegar en otras Porque Hay cosas que son incompatibles Básicamente ¿No? Y el co-streaming es verdad Que te exige Muchos días Muchas horas Un horario siempre muy fijo De Sábado, domingo O sea Ya no tanto tantas horas Sino el Miércoles, jueves, sábado, domingo Lunes hasta ahora ¿Sabes? Y es como Hostia Ya tienes que estar ahí Entonces nada Ya a ver un poquito A ver cómo Cómo le encajo Y cómo lo hago Pero bueno Al final tengo también tiempo Para pensarlo Y a ver qué sale ¿Se puede saber qué planes tienes? ¿O son todas las cosas Que le estás dando vueltas? No, le estoy dando vueltas Bueno Tengo ideas pensadas Porque Noto un poco Cómo va El rumbo De las cosas Y Y bueno Es como que me he visualizado Donde creo que mejor encajo Y Y nada La verdad que tengo mucha ilusión Porque Llevo pensando meses en esto Entonces quiero saber un poquito También cómo Pues eso Cómo Hacerlo de manera oficial ¿Sabes? De decir No, no Ya he dado el paso Quiero hacerlo tal Bueno Yo creo Pero ya te digo Que la gente lo vea Ya cuando lo tenga más claro Lo comentaré Es que ahora mismo No tiene sentido Porque ni siquiera Yo mismo Sé al 100% Que Cómo lo voy a hacer Así que nada El ritmo de las cosas ¿Qué es? Twitch ¿Cuál? Has dicho El ritmo de las cosas ¿El ritmo de las cosas ¿Qué es? ¿Cómo va la plataforma Twitch Y esas cosillas o qué? Bueno En general Ahora hay muchas maneras De crear contenido ¿No? Directos en Twitch Videos en YouTube TikTok es una plataforma También muy potente A ver En general Hay muchas maneras De hacer cosas Y Y en todas ellas Pues quiero saber un poco Qué es donde mejor encajo Para Para mi futuro Tema Siguiendo con el tema De la velada Yo tenía unos pensamientos Que yo te traslado ¿Vale? No me has preguntado mi opinión Pero me da igual Como has venido Pero te lo digo igual Lo que decíamos El combate de Virus Selao Yo creo que es el mejor combate Que se ha visto En las veladas Pero Pero una locura By far Claro Estos chavales Tienen bastante experiencia Los dos Los dos Y sí que es verdad Que hay algunos Que es como Parece que tienen menos experiencia No sé qué Una de las cosas Que a lo mejor Hemos hablado aquí alguna vez Es Avisar a los luchadores Con bastante tiempo Para que En lugar de prepararse A partir de Yo que sé ¿Cuándo se hace la presentación? ¿En marzo? ¿En febrero? Sí, por ahí Pues que se haga a lo mejor Pues ya que empiecen a prepararse En octubre Que vayan con más tranquilidad No tienes que hacer Dobles entrenamientos Y demás Tú vas a pensar Esas cosas de A lo mejor Sí que molaría Tener a gente Que pueda demostrar Más nivel Porque Joder Está guapo Que luego Que luego A lo mejor Te pasa como Wanjar Llega al combate Se 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 sale el hombro Y poco más Yo creo que Molaría bastante Que tuviesen más tiempo De preparación Pero no sé Si algunos Aceptarían el reto Sabrón yo tener que Que prepararse Tanto tiempo O sea Es verdad Yo creo que tienes razón Creo que se Que se podría cerrar Todo en octubre Aunque se presente en febrero Pero Habría que ver Cuántos de ellos Pues quieren aceptar El reto de decir Ahí va Y que me avisas en octubre Vale Me pongo a entrenar en octubre Para julio Estamos hablando De una preparación De prácticamente un año Nueve meses Bueno A ver También me gustaría Que los que participasen En la velada Pues les gustase tanto Que esto no sea un impedimento Ya Es más Que lo vean como Como una ventaja ¿Sabes? Que no sea como un Ay qué coñazo Cuánto tiempo de entreno Bueno si vas a participar Cuanto mejor Cuanto más tiempo tengas Mejor ¿No? Teoría Sí, sí, sí Además en tema En tema de descanso muscular Es que cuando la gente empieza Por la mañana voy a entrenar Y por la tarde voy a músculo Cinco días a la semana Y te estás reventando Compadre O sea Son ritmos que no se pueden aguantar Pero si estás Pues eso Nueve meses preparándote Yo creo que el cuerpo Lo acepta mucho mejor Ahora también No, no Es un buen punto el que dices La verdad Es un buen punto O sea Si la gente aceptase Y la apeteciese Molaría mucho Ya te digo Desde septiembre Tener los combates cerrados Y bueno Rezar para que no se filtren Que no creo que pasara La verdad Porque hay combates Que se han cerrado O sea Por ejemplo Todos no Pero algún boxador De esta velada Sí que lo sabe Desde octubre Diciembre O noviembre Entonces decir Oye Se va a anunciar en febrero Pero bueno Que sepáis que esto va a pasar Y por ahí entrenando Tienes algún combate De los que hay gente Que haya hablado Que ya te gustaría traer A ver De los que han hablado Algunos Sí Está claro que Un Grefg contra Willyrex Sería como un poco El combate Soñado por todos Los que nos hemos creado En Youtube En muchos años Sobre todo por la parte De Willy A mí Grefg ya me pilló Más en la época del LOL Yo a Grefg no No le seguí En su época de Youtube Pero sí que Yo seguí mucho A Willyrex Y sé que muchos Después coincidieron Viendo a los dos Sería un combate Yo creo que muy muy top Pero Willy no creo que aceptase Willy yo no creo que acepte Me da pena Pero Willy Pero Willy no Willy ni de coña Y el meter El meter otras disciplinas Como por ejemplo Cuando hablábamos con el Choca Con María Patiño Que era como ¿Y si hubiera un ring de MMA al lado? Tienes un par de Por si alguien quiere hacer MMA Que decía Choca Que no quiere hacer boxeo Quiere hacer MMA O sea, Choca ya quiere pegar Patadas voladoras Yo me imagino que A nivel logístico Debe ser difícil Pero supongo que no hay nada imposible O sea, a ver Se podría llegar a hacer Nunca me lo he planteado Porque Porque no hay nadie Que me haya dicho Que prefiere MMA Antes que boxeo Excepto el Choca Que tampoco creo que quiera hacer MMA Simplemente me lo dice por Por decir ¿Sabes? ¿Tú sabes ya Si te puedes pelear En general o no? Por el tema del ojo Y tu historia No porque Bueno, aprovecharé Cuando tenga cita Con la médica Del tema del ojo Para preguntárselo Pero casi seguro Que no A mí sinceramente Me encantaría Y lo he comentado Porque He visto ya Tantos ejemplos De creadores de contenido Que suben Y lo hacen relativamente bien O Lo puedes hacer muy mal O muy bien O tal Pero que todo el mundo Es más o menos digno O sea, no ha habido nada Que tú digas Vale, te han pegado una paliza Bueno, ya Pero ya está O sea, has estado guapo el proceso Has subido Has acabado contento Y yo todavía lo pensaba Creo que han participado Más de 35 o 40 creadores De contenido Entre todas las veladas Hostia, hay muchos ejemplos De gente que ya ha abierto el camino Que te han dicho Cómo hacerlo Que han sentido Que tal A mí me molaría, tío Es una cosa que Que creo que además Puedo tener algún rival ahí Divertido Y puede estar entretenido Y esta velada Ha sido La velada de los De los formatines Hemos pasado De los combates Normales y corrientes Al 2 vs 2 O al rey de la pista ¿Tienes en la cabeza Meter Más formatines locos O O es como No hace falta tanto Yo Yo creo que a la gente Yo creo que a la gente Le gusta mucho El 1 vs 1 clásico En general, eh Le gusta mucho a la gente Yo creo que aunque sea Lo mismo de Hostia, otra vez Un 1 vs 1 Bueno, es que es la gracia De la velada No es una noche al año Y ver esas dos narrativas Que se juntan Y esa parte bonita De la película De un tío que va a ganar Y de otro que va a perder Después de haberse dejado Los huevos durante 5 meses O sea Bueno, quisimos probar El rey de la pista Aparte es una cosa Que he pintado muy bien A mí personalmente Me ha parecido divertido Aunque obviamente es caótico He pensado en muchas cosas Y la gente me lo ha dicho Hostia, iba a ir un 3 vs 3 De Misho Jägger Virus Contra 3 De tal Pero hostia, tío A la gente le gusta mucho El 1 vs 1 clásico Tampoco creo que sea incompatible Con hacer algún formato diferente Pero bueno Era por darle un poquito Otra variante ¿Sabes? No siempre exactamente Lo mismo ¿Y qué opinas De los creadores Y el tema del contenido? Esto te lo habrá comentado mucho Luzu rollo Hay como muy poca gente Que ha subido muchísimo contenido Y la mayoría no sube nada Y era como uno de los alicientes De la velada antes ¿Vale? Y también era como un termómetro Porque la gente era en plan Wow, mira las visualizaciones Que tienen los vídeos Que hace esta gente No tiene nada La velada va a ser una mierda Y es como Pues todas las veladas Están siendo récord hermano O sea Al final Da la sensación De que Ya la gente tiene la costumbre De decir es la velada Y le suda un poco Los cojones también Los contenidos Que hagan unos O hagan otros Que tenían pocas visitas Algún vídeo De algún creador De la velada Sí, sí Era como La velada ya no interesa tanto Mira este tío sube vídeos Y no los ve casi nadie Y luego llega así Y es récord Ya Una vez más Lo que pasa que Yo creo que era difícil Seguir el contenido De los creadores De esta velada Porque eran 22 Entonces Yo sí que creo que Según qué creadores Va a tener impacto la velada Pero en otros Es un poquito más difícil Sobre todo Si eres un participante Del rey de la pista Era algo muy lioso Con 10 nombres La gente no sabía muy bien Quienes participaban Yo también lo entiendo Y aparte Joder Si tu canal de YouTube No es muy potente Lo normal es que Por mucho que hagas contenido De la velada No vaya a ser una locura Pero bueno A nivel de contenido Creo que en general Ha estado bien A ver Hay mucha gente que sube cosas Y otros que no No les puedes obligar Pero bueno Han participado 22 O sea que al final Entre todos Pues no sé cuántos vídeos Hablan han subido Pero bastantes Oye y lo de Follagor ¿Qué? Ya moló mucho Ya ves Lo del puto Follagor Después tío Me dijo que le había flipado La velada Y que si quería contar con él Para la siguiente Que se animaba Claro Pero aquí ¿Contra quién pones? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa lo de Follagor? Que hay algo que pasa En esta velada Yo no entiendo de boxeo ¿Vale? Pero es como Que es una cosa Que yo creo que valora mucho Salvador Es que La gente Como que criticaba mucho Salvador Y es como Es que Salvador Ya lo ha dicho En muchas ocasiones Él valora mucho El buen boxeo No solo el dar un puñetazo Y dentro del buen boxeo Está también saber El tema de La guardia Y el protegerse Y Follagor Era uno de los pocos De toda la velada Del año 4 Que más se cubrían Otros eran como que Estaban obsesionados Con pegar Y Follagor Estaba protegiéndose mucho Y es como Puede parecer Una tontería Pero es parte del boxeo Esto también Cuando cubrirse los golpes Y joder Estaba a tope Y nosotros además En la velada Estábamos sentados Al lado de la De la familia de Follagor Del team Follagor Y estaban además Súper motivados Estaban en plan Vamos a Vamos a reventar Nos vamos a llevar A más de uno por delante Y bastante guapo Tengo curiosidad Por saber Un Follagor En combate completo Tengo un poco De curiosidad Ahora también te digo No pueden entrar todos O sea No Es imposible Es imposible Contra que pones a un Follagor Bueno Tendría algún rival Contra Barbecue Pero me pasa Que sería un combate Muy pokémoníaco Contra Barbe Es verdad No pone contra Barbe O alguien Contra alguien de Digimon O algo Sí Contra alguien que sea Carado el contenido De Digimon Estaría guapo Estaría bastante guapo Estaría bastante guapo